Muy buenas, corran a vuestra PlayStation 4 o PlayStation 5 que ya tenéis el online gratis La inmensa mayoría de países ya está y poco a poco llegará a otros países Y además también tenemos noticias recientes de la respuesta de la competencia a Sony ¿Vale? Con Microsoft y Nintendo sobre la subida de precios ¿Qué es lo que va a pasar? Aquí también os vamos a explicar Primero, el online gratis Sí, ya en muchos países de Europa y aquí en España queda muy poquito Ya son más de las 7 de la tarde, ya queda poco para las 12 de la noche Y recuerden que a partir de las 12 de la noche en tu país ya tendrás online gratis Si tú me estás viendo de Latinoamérica hay una diferencia de horario entre 5, hay otros países 6, 7 Si tenéis una cuenta aquí en Europa podéis ya jugar online ¿Vale? Totalmente gratis Eso sí, no podéis descargar los juegos de PlayStation Plus ¿Vale? Te da el acceso a jugar online a cualquier juego Lo que no te da acceso es a descargar los juegos de PlayStation Plus De este mes por ejemplo, o de PlayStation Plus Extra O tener descuento, o acceso a la nube ¿Vale? Todo eso no solamente es jugar online Y si me está viendo por ejemplo Latinoamérica Tardo un poquito más con respecto a España Pero recuerden que hoy dentro de poquitas horas A las 12 de la noche ya puntual tendréis el online gratuito Hasta el domingo a esa misma hora por la noche ¿Vale? Primero acabará en Europa y después en Latinoamérica Todavía será por la tarde, pues tenéis acceso ¿Vale? Terminará pues más tarde en Latinoamérica Y también porque empieza algo más tarde Pero ya es que en Europa le queda muy poquito Y este vídeo como se va viendo constantemente Posiblemente lo acabas de ver hace 2 o 3 horitas Y ya está PlayStation ¿Vale? El online gratuito No PlayStation Plus sino el online en PlayStation En PlayStation 4 y PlayStation 5 De hecho aquí podéis ver un logotipo Que ya le han puesto Está en breve de que llegue esto ¿Vale? El online gratuito Y ahora, ya ha contestado Microsoft y Nintendo ¿Vale? A las poquitas horas de decir que PlayStation 5 que va a subir de precio Las consolas Y está pendiente de los accesorios que no ha dicho nada Pero si sube las consolas Lo normal es mandos Las gafas VR Pues todo el accesorio, casco y todo Subiría ¿No? Y los juegos Y también muy importante las suscripciones No contestó nada La han preguntado muchas veces Y dice que no han contestado Pero ya hay un tajante No por parte de Microsoft Dice que no va a subir nada Ni consolas, ni juegos, ni nada Ni servicios, ni nada Dice que no ¿Vale? Que no pone el tema de inflación El usuario de Microsoft Un punto muy positivo Por parte de esa compañía ¿Y qué dice Nintendo? Pues exactamente lo mismo No sube las consolas Ni servicios, ni juegos ¿Vale? No sube absolutamente nada También un punto muy positivo Para Nintendo El primer modo de las fichas De las tres compañías de consolas Ha sido el Sony Y los demás se han quedado parados Diciendo Con la cantidad de crítica Que a la que hay Vamos a subir el precio Lo dejamos tal como está Que ya le estamos ganando mucho dinero Y listo, ¿vale? Y nos quedamos en nuestra posición Así, más jugadores Van a Microsoft Y más jugadores Pues van a Nintendo ¿Vale? De cara a que Seguro Que no va a subir nada De momento No va a subir nada Y ahora Sony ¿Qué es lo que pasa Con los juegos de servicio y todo? Pues debido a que La competencia No ha subido nada Ni va a subir Lo más normal Que no suba ¿Vale? Queda actualmente Todo parado Ahora ¿Qué pasaría Si hubiese subido todo? ¿Vale? Tanto los servicios de suscripción Como juegos y demás En la competencia ¿Qué pasaría? Pues que dentro de poquito Sony anunciaría Un servicio Superior Del precio ¿Vale? Del plus Y de juegos De momento Es positivo Que la competencia Ha dicho que no Con lo cual Yo creo que la única La única subida en Sony Sería la consola Se quedan parados Los juegos Y el plus ¿Vale? Porque la competencia No sube nada Y no va a tirar Ya demasiada mierda Encima Debido a esto Así que De momento Solamente sube Las consolas Y esperemos Yo creo que no Debido a que la competencia No sube nada Así que yo creo que Se va a quedar así Todo igual Como estaba Tanto juego De hecho Ya está denunciado Lo hemos traído aquí Anteriormente Por los precios abusivos Que es mucho más caro En la store Que en físico Está visto Y comprado He traído Muchísimo ejemplo Aquí Precios desorbitados Para generar Más dinero En la propia store Porque le genera El precio No es lo mismo Vender un juego ¿Vale? En una tienda Que también le gana Sony ¿Vale? Le gana dinero Sony Pero no es lo mismo Ganarle 20 Que ganarle 70 Si le puedes ganar 70 O más Pues mejor para Sony Y como no tiene competencia En el mundo digital Pues yo te lo vendo 70 Y si tú quieres Vale Y si no Pues no lo compres Y ya está Y punto Y eso es lo que hace Pues Sony Y eso es Falta de transparencia Y abuso también ¿Vale? Así que Vamos a ver Que queda eso Pero recuerden Que Como la competencia Ni Microsoft Ni Nintendo Suben los precios ¿Vale? Sobre todo En principal Suscripciones y juegos Que estamos más tranquilos Porque hay muchos usuarios Que ya tienen consolas Otros no Evidentemente Pero la inmensa mayoría Ya lo tienen Y claro Ahora Los juegos más caros Suscripciones más caras De momento Por lo menos No va a subir la competencia Con lo cual Sony tampoco ¿Vale? No va a subir Ni ha dicho nada Y ni ha dicho Ni que sí Ni que no Está totalmente callada Pero visto lo visto Yo creo que Nada de nada Podéis estar tranquilos Después de las respuestas De Microsoft Y de Nintendo Pues chicos Ya sabéis Dentro de muy poquitas horas Incluso ya podéis jugar online Depende a la hora Que me estéis viendo el vídeo Pero quedan poquitas horas Muy poquitas horas Para esto Para ya jugar Al online Totalmente gratuito Y recuerden Que esta noche A las 10 de noche Directo aquí En Twitch En nuestro canal Para ver aquí Muchísimas cosas interesantes Un saludito a todos Y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!